Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy empezamos a hablar de un autor, sobre todo un poeta, fenomenal. A mí me encanta. Vamos a hablar de Gustavo Adolfo Becker, un autor romántico, como veremos, bastante diferente de los demás románticos que hemos visto hasta ahora. Empezamos a hablar de él y de sus obras y luego en los próximos vídeos veremos algunos de sus hermosos poemas. Vamos a ver. Gustavo Adolfo Becker nace en Sevilla en 1836. Sus verdaderos apellidos, Domínguez Bastida, pero elige el seudónimo Becker, que no es un seudónimo inventado, sino que era el segundo apellido de su padre, oriundo de Flandes. Como vemos, se puede considerar un romántico tardío, porque nace cuando el romanticismo estaba en su cumbre y, evidentemente, cuando empieza a escribir, el romanticismo ya era una corriente que estaba pasando de moda, dejando paso a una nueva corriente muy diferente, o sea, el realismo. Se queda huérfano a los diez años y es criado con su madrina, Manuela, una dama culta sensible con una gran biblioteca. Junto con él, su hermano Valeriano, con el que él tiene una relación muy fuerte. Los dos comparten una pasión por el arte, por la pintura. Su hermano luego se convertirá en un pintor. Becker, en cambio, empezará los estudios de náutica, que luego abandonará y luego llegará a su pasión de la literatura. Contrae muy joven una enfermedad, que oficialmente es la tuberculosis, pero según algunos fue sífilis. Claro, era un poco una vergüenza en la época decir que una persona tenía sífilis porque es una enfermedad de transmisión sexual que muchas veces se contraía con las prostitutas. No sabemos si tenía tuberculosis o sífilis. Según algunos, podían ser verdad las dos cosas. O sea que el pobre Becker tuvo ambas enfermedades. Y esta debilidad de salud lo llevó a tener que pasar mucho tiempo descansando, tomándose pausas de su trabajo para recuperarse. Como trabajo, él trabajó como periodista y también como censor de novelas para poder mantener su pasión, que era la de escribir novelas y, sobre todo, poemas. Como todos los románticos, Becker tiene una vida amorosa muy difícil, muy atormentada y con muchas mujeres. Primero se enamora de Julia Spinn, a la que quiere en silencio. Luego, Elisa Guillén, que lo abandonará dejándolo en la desesperación. Y al final se casa con la tercera mujer, Casta Esteban. Los dos tendrán dos hijos, pero es un matrimonio infeliz y pronto se separan. En general, Becker tiene muchos amores, pero no quiere comprometerse. Como la mayoría de los románticos, lleva una vida, podríamos decir, bohemia. Pero muere muy joven a causa de su enfermedad, de la que ya hemos hablado, con solo 34 años de edad. Vamos a ver ahora sus obras principales. A pesar de su breve vida, Becker escribe muchísimo, tanto en prosa como en poesía, donde deja su huella más importante. Empecemos por las obras en prosa. Primero, las leyendas. Se trata de 28 relatos, de extensión bastante breve, con elementos típicos románticos. Sobre todo, lo misterioso, lo sobrenatural, lo exótico. También, importantes, cartas desde mi celda. ¿Por qué celda? Porque las escribió en el monasterio de Veruela, durante una de esas pausas que él tuvo que tomarse a causa de su salud. Entonces, son unas crónicas que él escribió durante este periodo de recuperación. También importantes son las cartas literarias a una mujer. Meditaciones sobre la poesía, el amor, la imposibilidad de expresar ciertos sentimientos. Pero, como hemos dicho, donde más huella deja Becker en el mundo del arte es, sin duda, la poesía, con su obra Las rimas. Vamos a verlas. Por muchos motivos que vamos a ver, Becker se puede considerar como el primer poeta español contemporáneo. Vamos a leer ahora su concepción de la poesía, expresada con sus mismas palabras a un amigo suyo. Dice que hay una poesía magnífica y sonora que se engalana con todas las pompas de la lengua. O sea, que existe un tipo de poesía muy rica de recursos literarios, con una sintaxis muy rebuscada, con un léxico culto, por ejemplo. Por ejemplo, pensemos en la poesía del barroco, por ejemplo, la poesía de Góngora, ¿vale? Es una poesía que te asombra, ¿no? Por su habilidad. Y es lo que nos dice aquí Becker. Dice que es una poesía que agrada al oído, pero que no cala, que se desvanece. Entonces, es una poesía que sorprende, pero que luego no emociona, no entra. O sea, se desvanece, nos dice, desaparece. Y luego, ¿cuál es la poesía que a Becker le gusta? Hay otra poesía, y él la define de esta forma. Natural, breve, seca y desnuda de artificios. ¿Vale? Estas palabras son muy importantes. Que brota del alma como una chispa eléctrica. ¿Vale? Brotar, lo que hace, por ejemplo, una flor. Sale del alma de forma casi natural, ¿no? Como una chispa. Y que hiere el sentimiento con una palabra y huye. ¿Vale? Entonces, que te toca, que te emociona y que luego se va. Pero, como con una imagen muy bonita que han hecho muchos autores, es como el sonido de un arpa, ¿no? Que se queda vibrando durante un tiempo. Es algo que te deja algo. En el corazón y en la mente, porque te hace pensar. Bueno, esta es la visión de la poesía de Becker. Pero tenemos que decir algunas cosas. Que la poesía de Becker solo aparentemente es natural, breve, seca y desnuda de artificios. Porque, como veremos a continuación, examinando sus textos, en realidad, esconde un gran cuidado en su preparación. Hay una forma muy bien pensada que, sin embargo, no se nota esta estructura detrás. Detrás. Porque nos parece muy fluida, muy natural. Lo parece, pero no lo es. Podemos decir que se considera el primer poeta contemporáneo por muchas razones. Por ejemplo, por su lenguaje, como hemos dicho, aparentemente simple y sin muchas exageraciones. También porque se considera el primer poeta español simbolista. O sea, detrás de cada palabra o de muchas palabras, en realidad, se esconde un mundo. ¿Vale? Entonces, algunas palabras son en realidad como una puerta que nos abren otros mundos. Por ejemplo, si digo el otoño, no quiero decir en ese momento otoño como estación del año, sino que estoy hablando de, por ejemplo, la decadencia, la vejez, etc. Y esta característica es muy importante en toda la poesía del siglo siguiente, del siglo XX. Vamos a ver ahora su obra poética, Las rimas. Las rimas reúnen toda la producción poética de Becker. Al principio se trataba de varios poemas publicados en diferentes revistas, algunos no publicados todavía. Luego, Becker tiene la idea de reunir todos estos poemas y crear una obra recopilativa, diríamos hoy, con el título de El libro de los gorriones. ¿Vale? Él ordena todos sus poemas según un orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más nuevo. El manuscrito del libro de los gorriones lo tenemos todavía en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pero, ¿qué pasa? Becker muere muy joven. Como sabemos, una muerte prematura. Entonces, no se llega a publicar el libro de los gorriones. Un año después de su muerte, sus amigos, especialmente su mejor amigo, el autor Fernán Adrián, decide de reunir estos poemas otra vez, pero cambiando un poco el orden de ellos. Entonces, eligen no un orden cronológico, sino un orden temático. Y también le cambian el título. Ya no es el libro de los gorriones, sino las rimas. Porque así era como Becker mismo llamaba a sus poemas. No poemas, sino decía rimas. Entonces, un año después de su muerte, sale y se publica esta importantísima obra. Son en total 86 poemas de extensión muy variable. Hay algunos que son muy breves y otros más extensos. Y, como hemos dicho, se dividen según un criterio temático. Hay cuatro temas, cuatro secciones, podríamos decir. Es decir, cada poema, ningún poema tiene un título, simplemente tiene un número, un número romano. Entonces, del 1 al 11 son poemas sobre la poesía misma. Podríamos decir de metapoesía, ¿no? Cuando escribimos un poema sobre la poesía, hablamos de metapoesía. Del 12 al 29 son poemas sobre el amor. El amor ilusionado, el amor feliz, el amor dichoso, ¿vale? Y luego tenemos hasta el 51 poemas también sobre el amor, pero un amor triste, un amor frustrado, un amor terminado, un amor infeliz. La última parte, entonces, del 52 hasta el 86, son poemas de temas generales, sobre todo existenciales, la vida, la muerte, temas variados que no podían estar en las otras secciones. Entonces, esta obra fue un éxito increíble a nivel, sobre todo español, pero también salió en parte de Europa. Porque Becker en realidad era un poeta bastante europeo, podríamos decir. Este estilo suyo de ser un romántico menos exagerado, ¿no? Bueno, se puede llamar intimismo, ¿vale? Y es una corriente que en Europa central se desarrollaba mucho, se está desarrollando mucho. Por ejemplo, con el gran autor alemán Heinrich Heiner. Entonces, es este tipo de romanticismo que luego se difunde en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se está imponiendo el realismo. Bueno, sus poemas son preciosos, los veremos, veremos algunos de ellos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.